Marifer Centeno analiza reencuentro entre Cecilia Galeano y Gomita tras años del escándalo del anillo. ¿Estás preparado para el chismecito de hoy? Déjame te cuento de lo que nos enteramos y quédate aquí nomás en la mejor FM. Marifer Centeno, reconocida especialista en lenguaje corporal y grafóloga, compartió en sus redes sociales un par de videos donde analiza el esperado reencuentro entre Araceli Ordaz, Gomita y Cecilia Galeano. Tras ser eliminada de la Casa de los Famosos México y tras varios años de que surgiera el escándalo del supuesto robo del anillo de la conductora argentina y donde la influencer y su hermano, Lapicito, fueron acusados de ser quienes se lo quedaron. La grafóloga destacó que en ese reencuentro Cecilia Galeano llevaba puesto un enorme anillo en la mano y todo el tiempo lo estaba cuidando. Por otro lado, Centeno relató cómo vio el comportamiento de Gomita al tener nuevamente a Galeano frente a frente. Esto es lo que observó. Marifer Centeno comenzó su análisis destacando el enorme anillo que tenía Cecilia Galeano y de acuerdo a las observaciones de la especialista, la conductora lo estaba cuidando, como cuidando el anillote Cecilia Galeano y con un rostro de angustia Gomita. La especialista en lenguaje corporal explicó que Gomita está utilizando una postura barrera, pues pone el brazo y pone los muslos, mientras que Cecilia Galeano demuestra tiene miedo a Gomita, que al contrario, la que se ve ligeramente intimidada, por no decir nerviosa ante Cecilia Galeano, es Gomita, por los rumores del anillo. Marifer Centeno consideró que la decisión de Cecilia al utilizar un anillo enorme fue como un mensaje para Gomita. Me parece que vemos a una Gomita muy nerviosa. Parece que la narrativa de Gomita ahora que salió es decir que todo lo que pasó o dijo en la casa fue pura estrategia. La grafóloga analizó la escritura de la influencer y encontró que Araceli Ordaz es una mujer muy emocional, una mujer que le dicta el corazón. No me parece que sea tan racional para estar dentro de la casa. Mi conclusión es que Gomita está muy nerviosa frente a Cecilia Galeano y hubiera preferido no estar ahí. Marifer Centeno destacó que pudo ver una sonrisa sincera en ambas famosas, aunque mencionó que existe cierto tipo de subordinación por parte de Gomita hacia Cecilia Galeano. La persona que todo el tiempo tiene el control es Cecilia Galeano y la persona que queda en segundo lugar es Gomita, quien manda es Cecilia. Cecilia Galeano, de acuerdo con el análisis de Marifer Centeno, abrazó de manera sincera a Gomita, a pesar del nerviosismo que esta mostró frente a la Argentina, quien dominó el reencuentro entre ambas famosas. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto? Te estaremos leyendo en comentarios si quieres enterarte de más chismecitos como este y estar bien conectado en las redes sociales. Aquí no más, en La Mejor FM.